Quien les habla es el químico farmacéutico Julio Rodríguez Arizabal. Vamos a describir los conceptos de farmacia clínica, seguimiento farmacoterapéutico, analizar las diferentes clasificaciones de PRM, conocer el seguimiento farmacoterapéutico individualizado y ver algunas metas terapéuticas para la prevención y resolución de PRMs. La definición de farmacia clínica, la más abreviada que podemos tener es aquella área de la farmacia interesada en la ciencia y la práctica del uso racional del medicamento. Entonces, ya seamos químicos farmacéuticos generales o químicos farmacéuticos especialistas, nuestras actividades siempre tienen que tener esta finalidad, uso racional del medicamento. Entonces, ¿cómo entendemos el uso racional? Según la definición del OMS en el año 85, decía que los pacientes reciban medicamentos apropiados para su necesidad clínica. Entonces, cuando tengamos definiciones, siempre debemos aprender a leer, ¿no? O sea, parte por parte, para poder entender lo que nos quieren decir con esta definición. Entonces, medicamento apropiado, necesidad clínica, significa básicamente establecer un diagnóstico correcto. Porque también en el área médica hay diagnósticos incorrectos que llevan una selección inadecuada al medicamento. Entonces, podríamos tener una intervención farmacéutica en esos aspectos. Un aspecto crucial, yo diría, es la dosis individual. Porque vamos a tener bastantes intervenciones en las cuales los médicos no individualizan la dosis, considerando de repente la edad del paciente o de repente la disfunción hepática o renal. Los farmacéuticos estamos acostumbrados a valorar aspectos farmacocinéticos con el aspecto fisiopatológico del paciente. Entonces, tenemos que ver el tiempo que sea adecuado y también que sea más bajo costo para ellos. Sin embargo, el Colegio Americano de Farmacia Clínica del año 2004 nos dice que hay que tener valores éticos, conocimientos, experiencias, juicios y sobre todo que podamos aportar con la generación de nuevos conocimientos. Al ser profesionales especialistas, pues debemos ver en el tema de repente que nos toca un comité de incisiones intrahospitalarias, valorar el uso de los antimicrobianos de reserva, un comité farmacoterapéutico, valorar el ingreso al petitorio de algún medicamento. De repente, tenemos muchos medicamentos que hacen el famoso Me Too, yo también, ¿no? Sin embargo, no aportan ningún valor agregado sobre los medicamentos que ya tenemos disponibles en el mercado. Entonces, es una disciplina que busca optimizar la terapia, busca la promoción de la salud, prevenir la enfermedad y comprende la filosofía de la atención farmacéutica. No voy a hablar mucho de atención farmacéutica, pero básicamente solamente quiero decirles que la atención farmacéutica lo hace cualquier farmacéutico, pero el farmacéutico clínico le da el plus, por eso decimos que es la filosofía de la atención farmacéutica. Además, el Colegio Americano de Farmacia Clínica nos dice que el farmacéutico clínico entrega cuidados a los pacientes en cualquier lugar en que estén, asume la responsabilidad de alcanzar metas terapéuticas. Recuerden que la meta terapéutica, cuando se da un tratamiento, uno busca que sea efectivo y que sea seguro. Entonces, no podemos quedarnos a la mitad de una meta terapéutica, de repente, que estemos haciendo un seguimiento de tres o seis meses o de más tiempo. La responsabilidad se alcanza cuando se resuelve el perreo. Trabaja en forma independiente y en colaboración con otros profesionales, y eso lo vamos a ver en el campo de salud, cuando pasemos visita médica, integramos junto con el médico, la enfermera y otros profesionales, con un solo objetivo, ¿no? El paciente. Genera, disemina y aplica nuevos conocimientos que contribuyen a mejorar la salud y calidad de vida. Pues con mayor razón, siendo especialistas, tenemos que estar con todos los artículos nuevos que existan sobre medicamentos, la aparición de nuevos tratamientos farmacológicos, ahí tenemos los productos biológicos. Entonces, si sale, por ejemplo, el tratamiento para el virus de la hepatitis C, pues tengo que estar enterado qué medicamentos son, cómo se van a usar en combinación, para poder dar mi punto de vista cuando se requieran usar. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios, no? Entonces, el farmacéutico clínico, básicamente, necesita conocer desde el aspecto fisiológico. Es decir, yo iría hasta antes, ¿no? Desde un aspecto anatómico. Si yo quiero hacer un seguimiento farmacoterapéutico en pacientes asmáticos, pues tendría que ver la anatomía del músculo liso a nivel bronquial, cómo se disponen esas fibras musculares. Luego tendría que ver el aspecto fisiológico, cómo se regula a través del receptor beta 2, la broncodilatación o broncoconstricción. Tendría que ir a nivel molecular para ver este receptor que está cobrado la proteína G, cómo establece todo ese mecanismo. Y para, finalmente, ver el aspecto patológico cuando ya el paciente está con broncoespasmo. Entonces, en broncoespasmo, ¿qué medidas terapéuticas son las que podemos usar? Así mismo, la farmacología básica y clínica, la farmacoterapéutica, la toxicología, siempre podemos tener ese inconveniente que de repente no tenemos químicos farmacéuticos toxicólogos en el hospital. Pues ante la ausencia de los toxicólogos, el famoso ético clínico puede asumir este campo. La farmacocinética clínica, que todavía de repente es un poco incipiente por la adquisición de equipos, el Revalgeti lo tiene, mi hospital no tenemos para poder dosar medicamentos de margen terapéutico estrecho, pero, sin embargo, podemos hacer algunos aportes respecto a los cálculos en ajuste de dosis o dosis de inicio y de mantenimiento en ciertos medicamentos. La interpretación de exámenes laboratorio es algo crucial, pero, como siempre digo, tiene que estar la parte clínica. O sea, si ustedes no hicieron la revisión de signos y síntomas de su paciente y tratar de establecer un diagnóstico presuntivo, entonces recién podría ir a los exámenes. No puede ser al revés. Yo no puedo ir a la revisión de la historia clínica y ver los exámenes que están alterados para establecer la presunción de un diagnóstico. Primero está la clínica y luego estaría la analítica. Y clínica más analítica debería dar un diagnóstico confirmado. La farmacopidemiología es esencial para poder leer artículos científicos porque justamente ahí van a estar los ensayos clínicos y los estudios epidemiológicos, sean estudios de cohorte, estudios de caso control, con las medidas de asociación, las medidas de variabilidad o las medidas de impacto que nos exponen. Entonces tenemos que conocer cómo se realiza un estudio farmacopidemiológico, cuáles son las medidas que se pueden emplear, cómo podemos interpretarlo. La farmacopidemiología es relativamente nueva, pero implica también poder hacer esos estudios en los cuales podamos valorar qué es más caro, dar alendronato, dar ácido soledrónico, dar teriparatida o dar tenosumab. Entonces uno dirá alendronato porque es el más económico. Pero el estudio farmacoeconómico contempla diferentes costos, directos, indirectos, que de repente llevan a pensar en una alternativa más cara que de repente la tengo que administrar cada tres meses o cada año. Pero el estudio se tiene que hacer en nuestro país. Yo no me puedo colgar de un estudio de España porque tiene un mercado más estable, su modelo de salud es más homogéneo, y cuando venimos acá a Perú es heterogéneo, diferente. Entonces esos estudios no son aplicables de otras realidades. Tenemos que hacer estudios farmacoeconómicos en nuestro país. La salud pública es un aspecto claro. Yo pienso que como farmacéutico clínico tenemos una gran injerencia en convertirnos en farmacéuticos de salud pública. Ahorita los que accedan a la residencia van a ser farmacéuticos clínicos, es decir, van a haber pacientes en forma individual. Pero ¿dónde está el mayor impacto? El mayor impacto no está en la salud individual, está en la salud pública. Es decir, que como farmacéutico clínico pueda desarrollar de repente dentro de las estrategias sanitarias nacionales del MINSA programas farmacoterapéuticos para pacientes con tuberculosis, que tengan resistencia, ¿no? Los fármacos del esquema 1. O de repente pacientes que reciban el tratamiento antirretroviral para VIH-SIDA. Entonces, en esos aspectos yo pienso que debemos estar preparándonos y tener esa visión para poder alcanzarla, ¿no? Como farmacéutico de salud pública. Análisis crítico de la literatura. Tenemos que aprender a leer los artículos científicos. Y no solamente un ensayo clínico, sino ver las revisiones sistemáticas, los meta-análisis, que justamente nos puedan aportar datos para poder seleccionar un medicamento. Formulación y evaluación de proyectos. ¿Cuáles son las áreas de aplicación de la farmacia clínica? Prácticamente está en todos los niveles, ¿no? El farmacéutico clínico se desarrolla principalmente en la farmacia asistencial, ya sean pacientes hospitalizados o ambulatorios, o en el primer nivel de atención primaria de salud. En la oficina de farmacia privada, en la industria farmacéutica, las agencias reguladoras, la docencia, la investigación. También está en el ámbito asistencial, donde nosotros nos podemos integrar más fácilmente al equipo de salud. Sin embargo, quiero remarcar la palabra fácil, porque al principio no es fácil. Cuando uno recién va a un servicio médico a hacer una pasantía, una rotación, lo van a ver como un agente extraño. Tanto tiempo ha trabajado el médico con la enfermera, que cuando llega el farmacéutico piensa que va a ser una función de control o de vigilancia de la perfección, o de repente de la administración de medicamentos. Pero nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que ser constantes, tenemos conocimientos, y tener la confianza de que sí lo vamos a lograr. Los primeros aportes son de información, sobre de repente algún aspecto del paciente que no mejora. Hacemos la búsqueda y podemos aportar para poder establecer una resolución. Bueno, participar activamente en la racionalización del uso de medicamentos, sobre todo, que ahora les comento, hay medicamentos de mayor costo. Me ha tocado ver en la parte privada que las clínicas, por ejemplo, se orientan a tratar este astritis reumatoidea, perdón, osteoporosis, secundaria corticoides, con denosumab, cuando es el último fármaco, de acuerdo a las guías de práctica clínica que se debería usar. Participar en la formación de otros farmacéuticos. Bueno, como mencionaba la doctora Lisa Liaga, el hospital de policía ha formado distintos internos, residentes, pasantes, a nivel de Lima, a nivel de provincias, para que esta semillita que se llama farmacia clínica pueda crecer. Con esto quiero marcar un punto, ¿no? La universidad, si bien nos certifica como una segunda especialidad en farmacia clínica, eso no desdice que cualquier químico farmacéutico que le guste en la parte clínica, pueda participar, de repente en provincia o de repente acá en Lima, ¿no? Y poder ir adquiriendo la experiencia en una área específica de la medicina. Recuerden que la medicina tiene sus especialidades, ¿no? Cardiología, solamente el corazón, nefrología, ¿no? Y así sucesivamente. De igual manera, nosotros podríamos tener alguna orientación hacia un campo específico que podamos desarrollar farmacéuticos clínicos intensivistas, cardiólogos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos hacer como farmacéuticos clínicos? Interlocar con el equipo de atención de salud. Entonces, conversar con la enfermera, conversar con el médico, y por ende también con todos los pacientes, ¿no? Hacer recomendaciones terapéuticas específicas, monitorizar las respuestas del paciente y la farmacoterapia. Entonces, tengo que establecer unas metas terapéuticas que me lleven a la resolución del PRM. Proporcionar información sobre el medicamento, que es básico, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a gestionar las fuentes de información. Quien no quisiera tener su Astudei, su Micromedes, ¿no? Que son fuentes de información de búsqueda rápida. Pero si no tengo, de repente puedo tener las fichas técnicas de la agencia española, ¿no? Que están en nuestro idioma. O de repente puedo buscar algunas fuentes que sean gratuitas para hacer mis búsquedas. Y los metabuscadores son gratuitos, ¿no? PASMED, por ejemplo. Un farmacéutico clínico requiere conocimiento experto en la terapéutica, buena comprensión de los procesos de la enfermedad, y conocimiento de los productos farmacéuticos. Cuando ya comenzamos a interaccionar, los médicos también a veces hacen interconsultas para saber si conocemos o no conocemos respecto a una enfermedad. Hubo una interconsulta que el paciente tenía problemas de estreñimiento y querían saber si algún medicamento que recibía podía causarlo. Entonces, dentro de la revisión que yo realicé, el paciente tenía 20 años de diabetes mellitus de tipo 2. Y dentro de las complicaciones están las neuropatías periféricas y una de las neuropatías que afecta es el sistema gastroentérico. Y el resultado de eso puede tener estreñimiento. Entonces, cuando uno hace esa explicación, los médicos también se dan cuenta que nosotros también podemos comprender el proceso de enfermedad, cuándo es enfermedad y cuándo es causado por el medicamento. ¿Qué requiere? Gran capacidad de comunicación, salud y conocimiento de tecnología médica, porque la historia clínica es un lenguaje entre profesionales de la salud. Hay muchos acrónimos, abreviaturas que tenemos que ir entendiendo. Control de las competencias de los fármacos, entender cuál es la farmacodinamia de ese medicamento, suministro de información, habilidades de planificación y capacidad terapéutica para evaluar e interpretar los exámenes de laboratorio. Entonces, el farmacéutico clínico se caracteriza porque analiza críticamente. Tiene que tener un análisis crítico, interpretar, concluir y sugerir. Entonces, tenemos que ver los tratamientos, no solamente los medicamentos, sino los no farmacológicos. Muchas veces los médicos hacen una anamnesis farmacológica muy breve y menos, preguntan sobre las plantas que de repente consume o hábitos alimenticios. Pero a nosotros sí nos interesa esos aspectos. Interpretar los valores del laboratorio, interpretar condiciones socioculturales. Y este es el punto que yo siempre remarco, ¿no? La situación fisiopatológica que puede alterar la cinética del medicamento. Si hiciéramos una encuesta acá, o de repente unas cinco preguntas, en las cuales pregunto la biodisponibilidad de la ciclovir, la unión a proteínas de la guarfarina, el volumen de distribución de la amoxicilina, el tiempo de vida media de X medicamento, yo creo que de repente, algunos de repente podríamos saber alguna pregunta. Pero estos datos, que los podemos encontrar fácilmente en cualquier ficha técnica del medicamento, cobran vida cuando el paciente tiene una alteración fisiopatológica. Porque si me hablan de absorción, entonces yo pienso en el sistema gastrointestinal. Entonces, todo proceso de arreico, todo proceso de estreñimiento, podría afectar la biodisponibilidad. O sea, una distribución se puede afectar por la desnutrición de un paciente. Un problema hepático afecta el metabolismo y un problema renal afecta la expresión. Entonces, ahí es cuando el farmacéutico analiza críticamente los datos fisiopatológicos y los relaciona con estos parámetros farmacocinéticos. ¿Cuál es el marco legal? Básicamente tenemos un marco legal que está enfocado al seguimiento farmacoterapéutico. Básicamente, el año 2011 sale esta resolución ministerial 546 en la cual la unidad productora de servicios de farmacia tiene esta estructura orgánica. Es decir, con los servicios que ya conocemos de farmacotecnia, dispensación y lo que es la programación y almacenamiento de medicamentos, nace la farmacia clínica. La farmacia clínica con cuatro servicios. Farmacocinética clínica, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia y la información de medicamento. Entonces, ¿desde qué nivel, de acuerdo a la complejidad que tenemos en la CIPRES, puede funcionar? Puede funcionar la farmacovigilancia y el seguimiento farmacoterapéutico desde un nivel 1-4. Es decir, centros de hospitalización con internamiento. Y de ahí tenemos los hospitales de mediana complejidad, hospitales de mayor complejidad con institutos especializados. Entonces, el marco legal se orienta a la parte de seguimiento. La ley de productos farmacéuticos nos habla de las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. El decreto de suplemento, que aprueba este reglamento, también nos habla si son farmacias de establecimiento de salud, deben realizar las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. La norma técnica nos habla que el seguimiento puede ser desde el nivel 2-1. La de dosis unitaria, incorpora el proceso de experimentación junto con seguimiento farmacoterapéutico. Es una norma que yo pienso que hay que modificarla porque el proceso de dispensación no puede ir paralelo con seguimiento. Los dos procesos son independientes. O hacen dispensación por dosis unitaria o hacen seguimiento. No se pueden hacer los dos juntos. Entonces, tenemos una oficina en el MINSA, la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura, en la cual nos va diciendo, ¿no?, cuál es la infraestructura. Es decir, cómo debemos diseñar nuestro servicio de farmacia clínica respecto al área, respecto a los pisos, a las puertas, luego cuál es el equipamiento que va a tener respecto a escritorios, computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto para el MINSA ya está escrito. Y lo último que salió fue que los procedimientos para seguimiento farmacoterapéutico en MINSA ya están codificados. Es decir, si ustedes hacen un seguimiento a un paciente hospitalizado o ambulatorio, van a tener la posibilidad de poder registrarlo. La definición, de acuerdo al Decreto Supremo 014, del seguimiento farmacoterapéutico, nos dice que es un acto profesional por el cual el profesional químico-farmacéutico orienta y supervisa al paciente en relación al cumplimiento de su farmacoterapia. Entonces, el primer objetivo del farmacéutico es que el paciente cumpla. Y lo va a hacer mediante intervenciones farmacéuticas para prevenir, es decir, evitar que se presente el PRM o de repente identificarlo y resolverlo. Esta es una definición de España en la cual nos dice que los farmacéuticos se responsabilizan de las necesidades del paciente. Se realiza mediante detección, prevención o resolución del PRM. Es un servicio personalizado, es un compromiso y se debe proveer en forma continuada, sistematizada y documentada. En colaboración con el paciente con los miembros del equipo de salud con el fin de lograr resultados concretos que mejoren la calidad de vida. La FIF, la Federación Internacional de Farmacéuticos corrigió este aspecto y dijo mejorar o mantener. ¿Por qué? Yo puedo mejorar la salud de un paciente cuando tiene una enfermedad infecciosa. O sea, de su estado de enfermedad infecciosa lo puedo retornar al estado saludable. Pero puedo mantener en el caso de un paciente con una enfermedad crónica. Un paciente con diabetes por más tratamiento que se le dé siempre va a ser diabético. En ese caso, lo que tenemos que hacer es mantener su calidad de vida. Es decir, buen funcionamiento renal, que no se dañe su retina, que no tenga daño a los nervios. Entonces, para poder entender la necesidad clínica, es decir, que en algún momento de nuestra vida nosotros mismos vamos a tener cierto tipo de molestias. De repente, un dolor de muelas, vamos a requerir el concurso de un odontólogo, de repente estoy depresivo, salud mental, pero cuando la necesidad clínica surja relacionada al medicamento, es decir, que el paciente esté tomando un medicamento y lo relacione porque antes de tomar el medicamento no tenía esa molestia y a partir de que toma comienza a sentirlo. Entonces, esa necesidad clínica está relacionada al farmacéutico, ¿no? como lo definió Cipoll Lindestrand en su libro del farmacéutico que tuvo una mala traducción a lo que es la atención farmacéutica. Entonces, todas las necesidades clínicas relacionadas a medicamentos, el químico farmacéutico tiene que resolverlo. Esta es la relación terapéutica que se da entre paciente y profesional en el cual este proceso requiere un análisis, un plan de cuidado y hacer el seguimiento con la evaluación. Entonces, lo que siempre digo es que tenemos que aprender a escuchar al paciente y de lo que escuchamos traducirlo, ¿no? Porque el paciente va a expresar diferentes necesidades respecto a indicación, respecto al entendimiento, a las expectativas, a la preocupación, al comportamiento, ¿no? El paciente quiere entender por qué toma un medicamento de repente para bajar los lípidos cuando los lípidos según sus exámenes estaban normales hace tres meses, ¿no? Entonces, de repente es un problema de indicación, o sea, ya el medicamento es innecesario porque ya se logró el objetivo terapéutico. La expectativa, o sea, me ha diagnosticado que soy hipertenso y estoy tomándole el anapril tal como me ha dicho el doctor, pero mi presión arterial no baja, ya estoy tomando seis meses. Entonces, de repente es un problema de efectividad porque la dosis es muy baja, hay que titular la dosis, hay que ir aumentándola. O de repente la preocupación, bueno, controlé la presión arterial pero el anapril me está produciendo tos. Esa tos se va a autolimitar, esa tos se va a ceder, esa tos se va a incrementar. Entonces surge el problema de seguridad. Y el comportamiento es justamente el aspecto del paciente que tiene que ver con el cumplimiento. Y muchas veces más del 50% en nuestro caso los pacientes cumplen porque el medicamento no está en la farmacia, producto no disponible. Entonces, podemos hacer un estudio de lo que son las necesidades, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una erupción dérmica por el uso de cotrimoxasol. Entonces, a cualquiera que nos salga una erupción dérmica nos va a preocupar. Ese es un PRM de seguridad. Entonces, yo tendría que analizar, ¿no? El cotrimoxasol produce erupción dérmica, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la frecuencia, cómo se debe manejar? El paciente toma una dosis de 10 miligramos de clipecida, lo cual es demasiado baja para controlar la glucosa. Entonces, tendría que averiguar si el paciente primero es diabético, segundo, cuál es la dosis que se puede ir titulando de este medicamento, la dosis máxima, y estaría frente a un problema de efectividad, ¿no? Porque no es efectivo. Y así, sucesivamente, con estos casos podría yo establecer, ¿no? Cuál es mi PRM. Entonces, en la detección del PRM voy a tener el paciente que usa un medicamento y un PRM. Si está presente, o sea, ya está con el problema, tengo que resolverlo. Si es potencial, entonces tengo que prevenirlo. La detección de los PRM tiene que basarse en el conocimiento sobre los medicamentos, sobre sus dosis, su margen terapéutico estrecho, las interacciones, la forma de administración o el acceso. Entonces, veamos que los medicamentos de margen terapéutico estrecho no son muchos. Entonces, cuando yo era residente tenía varias tablas, ¿no? Entonces, una de mis tablitas era el medicamento de margen terapéutico estrecho. Porque pasábamos visitas y de repente el paciente estaba en mi casina y me decían, bueno, hay que dosarle. Ahí también viene un tema no solamente de valores, sino también de ver qué momentos se tiene que tomar en cuenta para antibióticos como aminoglucócitos. Ahí son dos determinaciones para determinar el nivel valle y el nivel pico. Entonces, tenemos que saber también sus aspectos, no solamente es una extracción sanguínea. Tenemos que ver las situaciones económicas, los antecedentes de alergia, las limitaciones, las condiciones fisiopatológicas que ya les mencioné. Este ejemplo que tenemos cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta generación, en la cual de repente se está seleccionando de acuerdo al antibiograma la sectacidima y nos dice que el paciente tiene un problema con la cretinina elevada, ha disminuido la filtración glomerular y me dice que entre 10 a 50 debería recibir un gramo cada 12 a 24 horas. Y de repente estamos en esa visita médica y nos damos cuenta que la cetazona que también es de tercera generación no requiere ningún reajuste de la dosis porque tiene más metabolismo hepático. Entonces, puedo sugerir una alternativa mucho más segura que es la sectacidima. La selección de los PRM es este, tenemos que priorizarlo, ¿no? Porque recuerden que evaluar cada paciente requiere un tiempo determinado. Entonces, no comprometece a solucionarlos todos cuando no es urgente o de poca gravedad. Entonces, hay unos criterios que nosotros podemos establecer que son la gravedad, leve, moderado o grave, evidentemente los graves serán los primeros que vamos a solucionar. Emergencia con urgencias hay que diferenciarlos, los de emergencia son los de prioridad. Calidad de información científica disponible. Si están en emergencia y están evaluando una hemorragia digestiva alta por AINES, van a tener kilos de información. Pero de repente ingresó el síndrome de Stuit y quieren asociarlo a un AINE, entonces hay poca información. Entonces, veamos qué casos podemos tener más calidad de información y posibilidad de intervenirlos y evaluar los resultados. También como profesionales clínicos debemos ser honestos cuando veamos que de repente la intervención que veamos hacer no va a tener ningún resultado positivo. En los PRM existen diferentes clasificaciones, los americanos que les traen y provincias de Minnesota y lo que es el español de Granada. Entonces, para encontrar el PRM nosotros tenemos esta clasificación que la establecemos en un cuadro. Indicación es el diagnóstico, medicamento que se selecciona para ese diagnóstico, dosificación con sus cuatro aspectos, dosis, frecuencia, vía duración y resultados para evaluar efectividad y seguridad. Entonces, la indicación, la enfermedad tiene unos signos y síntomas o valores alterados. Si hablamos de hipertensión arterial, el signo será la presión arterial. Entonces, eso clínicamente yo puedo evaluarlo como una meta terapéutica. Si es una enfermedad crónica como la hipertensión, el seguimiento se tiene que hacer en tres meses, es decir, 150, 160, supresión sistólica, establecerme una meta real, no lo voy a llevar a 120, de repente 135 y en tres meses comenzamos a evaluar. Esto que está alterado para que yo diga que es efectivo debe normalizarse, sea enfermedad aguda, sea enfermedad crónica. De repente por el uso del medicamento que se esté usando un diurético tiaxídico, la hidroclorexiazida, el paciente comienza a manifestar síntomas que no son de la enfermedad. Por ejemplo, calambres, debilidad muscular, que yo lo puedo asociar a una disminución de potasio. Eso también la seguridad se evalúa desde un punto de vista clínico. Si yo pienso que es una hipopotasemia podría sugerir que haga un examen de un dosaje de este electrolito y de repente sale disminuido y con eso estaría confirmando un diagnóstico. Entonces, este esquema yo puedo evaluar resultados positivos, efectividad y resultados negativos lo que es la seguridad. Creo que ya no funciona la pila. Listo. ¿Pueden avanzarlo? ¿Pueden avanzarlo? ¿Pueden avanzarlo? ¿Pueden avanzarlo? ¿Pueden avanzarlo? Gracias. Bien, hay un tema cuando hacemos esta tabla para identificar el PRM. Recuerden que tenemos, según Minnesota, dos PRM que son el de indicación y el cumplimiento, pero en resultados solo evaluamos efectividad y seguridad, porque el resultado se evalúa cuando el paciente toma o le administra el medicamento. Bien, si ustedes se han cuenta, la penúltima columna efectivo está todo unido. ¿Por qué? Porque estamos viendo una indicación que la tuberculosis pulmonar es pan sensible, o sea, esquema 1. Entonces, en tuberculosis pulmonar recibe cuatro medicamentos, isoniazida, rifampicina, etamutol y perecinamida. Bien, estos cuatro medicamentos, como tienen un solo objetivo que es la tuberculosis, se evalúan en forma global, los cuatro. Si ustedes tuvieran en alapril más hidroclorceacida, los dos se evalúan para ver si son efectivos para controlar la presión arterial elevada. Si usan meformina más glibenglamida, de igual manera, los dos se tienen que evaluar en forma conjunta. Sin embargo, en la última columna, ¿qué están observando? Que las líneas han sido separadas. ¿Por qué? Porque la seguridad es diferente en cada medicamento. El perfil de reacciones adversas de isoniazida es diferente a rifampicina, piracinamida y etamutol. Eso nos dice que de repente, dentro de su evaluación, digan que dos o tres medicamentos hayan causado hepatotoxicidad. Pero, básicamente, la efectividad se evalúa en forma global cuando los medicamentos tienen el mismo objetivo terapéutico, pero la seguridad se debe evaluar en forma individual. La siguiente. Este es Hepler-Strahm, cuando hizo la clasificación en el año 90, clasificó en ocho perrenes. Si se dan cuenta, primero, los problemas de necesidad o indicación, el uno al dos. Luego, un problema de efectividad, dosis menor. Problema de seguridad, dosis mayor. Problema de cumplimiento. Problema de seguridad, cuando se produce el RAN, el medicamento es necesario, pero existe una interacción. Puede ser problema de efectividad o de seguridad. Y cuando no hay indicación válida, problema de indicación. Bueno, hay que poner la emoción. ¿Cómo se identifica el PRM? Según Granada, es la identificación del resultado clínico negativo, pero según Minnesota, es con la resolución del PRM. Solamente es la diferencia. Acá tenemos las clasificaciones. Actualmente se trabaja bastante con segundo consenso. Sin embargo, mi opinión personal es que si hay el tercer consenso, debemos aplicar el tercer. Entonces, ¿cuáles son los PRM según el segundo consenso? Necesidad, dos, efectividad dos, seguridad dos. En estos casos, hablaba de problemas de salud cualitativa y cuantitativa en cuanto a efectividad y seguridad. En el tercer PRM, de igual manera, siguen los mismos PRMs, pero acá se incluye el concepto de resultado negativo asociado a la medicación. Y además, en este artículo publicado, nos señala causas. Siempre, para todo efecto, existe una causa, ¿no? En este caso, para los PRMs de Granada, según el tercer consenso, tenemos 16 causas. Es decir, que si ustedes me dicen, mi PRM es de necesidad, de seguridad o de efectividad, ustedes me tienen que decir cuál es la causa. Entonces, esta es la manera en la cual Granada va a identificar el PRM. En la primera columna se identifican los PRMs de indicación. La segunda y la tercera, el problema de efectividad y el problema de seguridad. A diferencia de Granada, está Minnesota. Yo utilizo bastante Minnesota. Uno, por la formación que recibí. Dos, es una clasificación que está aceptada desde el 2006 por la OMS y por la Federación Internacional de Farmacéuticos desde el año 2006. Entonces, ellos, igual, indicación, Granada llama efectividad, Granada llama necesidad y tiene dos categorías. Pero como ustedes ven, acá tiene unos guiones. Cada guión es una causa probable de CPRM. Es decir, detectamos un paciente con estreñimiento por tramadol. Allá, entonces, el paciente tiene un problema no tratado, el estreñimiento y necesita un medicamento, un laxante, ¿no? Entonces, de esa manera yo podría ir identificando en forma ordenada cuál es la causa. De igual manera, para efectividad, necesita medicamento diferente o dosis muy baja, puedo tener diferentes causas que yo puedo ir seleccionando. Y son más de las que propone Granada. Igual el problema de seguridad, reacción adversa, dosis muy alta con sus causas. Y a diferencia de Granada, está el cumplimiento. Cumplimiento, según Granada, es una causa de PRM. Pero cumplimiento, como acá dice, es un cumplimiento. O sea, yo no puedo valorar ni efectividad ni seguridad si el paciente incumple, si ya el medicamento no está en concentraciones plasmáticas mínimas, efectivas. En su circulación sanguínea. Tan igual como Granada, Minnesota también evalúa de igual manera los PRM de indicación, de efectividad y seguridad. Y antes de evaluar resultados, evalúa el PRM de incumplimiento. Esta es la gestión del seguimiento farmacoterapéutico hospitalario. Es un trabajo que se hizo con el desaparecido Instituto de Gestión de Salud, el IGES. Participación del farmacéutico en la visita médica. Validación de la receta única estenarizada. El seguimiento farmacoterapéutico. Intervención farmacéutica. Y evaluación de resultados. Para esto se desarrollaron estos formatos. El de anamnesia farmacológica. El de la hoja farmacoterapéutica. De análisis de laboratorio. Y la de intervención farmacéutica. ¿Cómo podemos seleccionar pacientes? Según sea su edad. Un estado fisiológico. Gestante o lactante. Según tengan medicamentos. Yo normalmente hago búsqueda de interacciones a partir de dos. Aquellos que tengan autoxicidad potencial. Por ejemplo, anticoagulantes. Quimioterapicos. O de repente los pacientes que son crónicos. Para poder realizarlo. Nosotros tenemos este acrónimo americano. Que es el SOAP. En el cual se evalúa los subjetivos. Que son los síntomas. Los objetivos. Que son los signos. Asesmen. Que es una evaluación de los signos y síntomas. Y el desarrollo de un plan. Entonces esto tiene tres etapas. Los datos básicos. Que prácticamente provienen de la historia clínica. Entrevista con el paciente. Médico o enfermera. Establecer los PRM. Diseñar las metas. Ver alternativas terapéuticas. Ver el plan terapéutico. Y ver los parámetros si se han resuelto. Entonces. Acá vamos a tener dentro de la evaluación. Toda la información objetiva y subjetiva del paciente. Los PRM que sean relacionados con el medicamento. Y también aquellos que no sean PRM. Las metas para prevenir o solucionar los problemas del paciente. Ver todas las posibilidades de medicamentos que tengamos. O de repente que no sea farmacológico. Una dislipidemia recién diagnosticada. Los tres primeros meses es modificar el estilo de vida. Dieta y actividad física. Después de los tres meses. Si no soluciona con esa modificación el estilo de vida. Recién se debe iniciar un tratamiento farmacológico. El plan terapéutico. Que son las acciones de farmacéutico. Las alternativas terapéuticas. Y los parámetros. Que son elementos objetivos. Signos o subjetivos. Síntomas que permiten evaluar los resultados logrados. Este es nuestro formato de SOAP. Para cada PRM establecemos un SOAP. Y decimos si el PRM es real o es potencial. Entonces acá tenemos que evaluar en forma diaria. El paciente de acuerdo al servicio en el cual estamos involucrados. Este es un formato que puede servir como ejemplo. Porque cada paciente, cada PRM es diferente. Entonces los síntomas los ponemos acá. Están relacionados al PRM. Y los signos también. O sea, tienen que estar relacionados al PRM. Si ustedes evalúan hipopotasemia por furosemida. Pues si me ponen la temperatura. Me tendrían que explicar para qué ponen la temperatura. O si me ponen la presión arterial. Me tendrían que poner para qué ponen la presión arterial. O sea, tienen que estar los signos y síntomas relacionados a su PRM. Y una vez que está. Vamos a hacer un análisis respecto al PRM o enfermedad. Por ejemplo, hipopotasemia. Tendré que revisar el potasio. Cuál es la homeostasis del potasio. Cuáles son los requerimientos diarios de potasio. Cuáles son los alimentos. Hasta ese nivel tenemos que estar llegando. Para después ver la fisiopatología. Los factores de riesgo. Complicaciones. Cómo establecer el diagnóstico. Y el tratamiento. El medicamento. La furosemida. Tenemos que revisar las indicaciones. Las dosis. La farmacodinamia. La farmacocinética. Los efectos adversos. Pero hacer un overview. O sea, un resumen. Nosotros tenemos que aprender a hacer resúmenes. Para que de esa manera podamos interactuar con los médicos. Actualmente existen ya bases de datos que pueden ir cargadas al celular. Y uno las puede consultar. O de repente poder comprarse unos Valenekum. Que venden en Estados Unidos. El Draft Information Handbook. Que lo elabora la Sociedad de Farmacéuticos Hospitalarios Americanos. Cada dos años. Y también aprender las fuentes de información. Sobre todo las primarias. Para buscar boletines, alertas y otros. Respecto a su PRM. Comprender los signos y síntomas. ¿No? Explicar por qué el paciente está presentando esos signos y síntomas. Evaluar sus causas. Complicaciones. Y sobre todo establecer el mecanismo. Reproducción. Ustedes tienen que explicarle al paciente. Al médico. A la enfermera. Por qué está presentando esa PRM. Y ponen sus metas terapéuticas. El plan normalmente puede ser suspender el medicamento. Si se suspende el medicamento. Tienen que elegir otra opción terapéutica. Tienen que ver el tratamiento. De repente no farmacológico o farmacológico. O de repente si necesitan más pruebas. Solicitar otros exámenes para que puedan confirmar su PRM. Monitorizar esto que está alterado. Hasta que se normalice. Y sobre todo educar al paciente. Las metas se deben basar en lo más objetivo y cuantificarle posible. Se basan en la fisiopatología y en la clínica. Y si se define claramente. El seguimiento va a ser más fácil. Los análisis de necesidad y efectividad. Son más exactos y estructurados. ¿Cómo intervenimos? Podemos intervenir con el paciente directamente. En forma verbal o escrita. Esto de motu propio. O sea, con un motu acuerdo que se hace con el paciente. O a través del médico. En el cual podemos dejar un informe escrito en la historia clínica. Esa fue una estrategia que nosotros utilizamos. Y actualmente llegan bastantes interconsultas. De diferentes especialidades. Respecto a PRM. El resultado puede ser que la intervención esté aceptada. El problema se resuelve o no se resuelve. O que no sea aceptada la intervención. Y el problema se resuelva o no se resuelva. De acuerdo a la experiencia que tenemos. En cuanto a las intervenciones farmacéuticas. Un 95% de estas son aceptadas con problemas de salud resueltos. Entonces, ahí viene una etapa de empoderamiento. De la profesión farmacéutica y de nuestra especialidad. ¿Qué resultados esperamos? La cura de la enfermedad. Disminuir y eliminar síntomas. De tardar o retardar el progreso de la enfermedad. O prevenir una enfermedad. El plan de actuación en la intervención. Es facilitar información. Ofrecer educación sanitaria. Derivar a seguimiento. Derivar al médico. Derivar al médico proponiendo cambios. Proponer otras modificaciones. O si hay una RAN notificación. 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 O si hay una RAN notificación.